Este moreno si que baila bien Dicen todas las mamis del solán Y botan la babita cuando ve Que yo le guiño un ojo pa' bailar Todas las nenes están enamoradas Cuando este negrito mueve los pies Y no me dejas ni tranquilidad Y no tengo ni tiempo pa' comer Homenaje a mi capa aventura Pero te encanta me lanza, eh Por el rápido Eres que me hicieron victoria Este moreno si que baila bien Dicen todas las nenes están enamoradas Y botan la babita cuando ve Que yo le guiño un ojo pa' bailar Todas las nenes están enamoradas Cuando este negrito mueve los pies Y no me dejas ni tranquilidad Y no tengo ni tiempo pa' comer Por ser bailador Te invito a bailar Por ser bailador Te invito a bailar Por enamorar A la hembra del solar Por enamorar A la hembra del solar Las mujeres dicen Que yo bailo bueno Que soy el sabor Que soy el veneno Que soy el sabor Que soy el veneno Mira que buena está Me dicen todos los pollos Mira que buena está Me dicen todos los pollos Yo soy el único negro Que vota a mí el color Yo soy el único negro Que vota a mí el color Mira no lo confunda eh Que la fradera va La pintónica popular Que vota a mí el color Juanita me he hecho Que tú me tienes puesto Ay Juana me he hecho Que tú me tienes puesto A darme besos Cuando me acuesto A darme besos Cuando me acuesto La quiero y la quiero Por la madrugada La quiero y la quiero Por la madrugada Que me juana me he hecho Yo no quiero nada Yo no quiero nada Yo no quiero nada Juanita me he hecho Que tú me he hecho Que tú me tienes puesto Ay Juana me he hecho Cuando me he hecho Cuando me he hecho Cuando me he hecho La quiero y la quiero Por la madrugada La quiero y la quiero Por la madrugada Si me juana me he hecho Yo no quiero nada Si me juana me he hecho Yo no quiero nada Si me juana me he hecho Si me pedí un beso Te lo doy Te lo doy, te lo doy Si me pedí un beso 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 Yo me vuelvo una astronauta Enseguida te lo doy Yo me vuelvo una astronauta Enseguida te lo doy Porque tú me gustas tanto Que solo pa' ti tendré Porque tú me gustas tanto Que solo pa' ti tendré Pídeme lo que tú quieras Que siempre te lo daré Pídeme lo que tú quieras Que siempre te lo daré Y pide que yo te doy Como lo quieras yo te doy Igual y pide que yo te doy Como lo quieras yo te doy Porque yo tengo lo que te gusta a ti 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 Y pide que yo te doy Como lo quieras yo te doy Y baila y pides que yo te doy, como lo quieras yo te doy Porque yo tengo lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti, lo que te gusta Vilda Guira, el único guirero que corre a mil ¡Feliz Sánchez! 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 ¡Feliz Sánchez!